¿Y el 2019 el equipo se ve mejor, Gabriel? Entonces ahí ideamos lo del 2019. Entonces ya a fines del 2018, Marcos me dice, Marcos y su directorio, digamos, me dicen de que ellos se la jugaron bastante el 2018, el equipo anduvo relativamente bien, claro, pero que no se le atreven a jugársela igual de nuevo, porque creen que el apoyo que lograron en el 2018, hablamos del apoyo comercial de algunas empresas o de algunas agentes de Linares, no lo iban a tener de nuevo. Y había logrado sanear el club, sí, había logrado volver a prestigiar la marca de Portelinares, yo creo que en ese marco tiene un tremendo mérito, porque tengo entendido que cuando agarró el club, le he escuchado que cuando agarró el club lo que había era algo así como tres petos y una pelota. Entonces, y lo tenía ordenadito, lo tenía bastante bien, entonces en ese caso hablamos del 2019 e hicimos finalmente, para no alargarme tanto, un acuerdo formal en el cual nosotros le dijimos que yo iba a agregar a lo mejor a alguna gente que podía poner recursos y que el 2019 el acuerdo fue el siguiente, vamos a hacer un presupuesto para intentar ganar el campeonato, para intentar ganar, pero ustedes saben las probabilidades que uno tiene cuando dice eso. Así que el acuerdo lo hicimos por, creo que lo hicimos por cinco años, no me acuerdo si fue por tres o por cinco, yo diría que lo hicimos por cinco años, en que íbamos a hacer presupuesto para ganar el campeonato y la plata que faltara la íbamos a poner nosotros. Ahora. ¿Quién eran nosotros? La gente, en ese momento era Gabriel Artigues, Mauro Suiz, básicamente. ¿Y Jorge Bricara no estaba ahí? Sí, pero Jorge era un hombre de deportes económicos. Claro, porque yo vi una nota del heraldo del enero del 2019 que aparece Jorge Bricara dentro de... Sí, está bien. Pero más que como un gestor de negocio. Jorge es un amigo mío, de Marco lo conoce menos, yo lo conozco más, digamos. A mí, Jorge me llevó a Colo-Colo cuando me llevó el año 95, pero Jorge no es una persona de... Jorge es una persona además que hoy día está un poco más enfermo de lo normal, porque enfermo ha estado normalmente en su vida por un problema de diabetes que tiene, pero Jorge no estaba en la parte económica, digamos. Era básicamente Mauro Suiz y yo, pero Jorge sí estaba en forma muy importante en la parte de opiniones futbolísticas, digamos. Ayer yo lo escuché en la radio de Ambrosio que usted dijo que terminado el año 2019 hubo un déficit de 26 millones de pesos. ¿Quién puso esos 26 millones de pesos? ¿Se puso de una sola vez? ¿O en forma paulatina durante el año y en la suma y resta dio 26 millones de pesos? Sí, lo pusimos al final, digamos, no el día 31 de diciembre, lo pusimos en los últimos meses entre Mauro y yo, porque vimos que era el déficit que se iba a producir y ese es el acuerdo que había. Que nosotros, digamos, si había un déficit, lo teníamos que cubrir. A mí me hace ruido lo que acaba de decir. Me acabo de enterar porque yo estuve en una reunión que usted nos invitó y en la que yo llegué de Colao, esa es la verdad, donde estaban los medios de comunicación y usted entró en una cuenta, un balance bastante simple y daba un saldo, una cuenta saldada, o sea, no había déficit. No, o sea, había un déficit. En esa cuenta no. Había un déficit como de 8 millones de pesos, de 7 a 8 millones de pesos. En esa cuenta era cero. Ah, bueno, si era cero era porque estaban considerados los aportes. Era cero. Entonces, ahora usted me dice que debe haber sido 8 millones de pesos y ahora dice que eran 26. Claro, porque resulta que, esperademos, es que estamos hablando del momento que hablemos. Iba a haber un... Pero fue, en la reunión esa fue año cerrado, donde se hizo un balance del campeonato, de cómo se campeonó, de cuánto se gastó, de cuánto se ingresó. Claro, pero no estaban considerados en ese momento los premios que se pagaron por campeonato. Yo me acuerdo perfectamente lo que tú dices. Y, en definitiva, cuando nosotros ganamos el premio, ganamos el campeonato, se gatilló un premio de 11 millones de pesos que sumó básicamente el premio del cuerpo técnico más el premio de los jugadores. Se generó también una cuestión que, la verdad que yo en ese momento no la tenía clara, pero era un acuerdo de Jorge que lo respetamos con el entrenador Luis Pérez Franco, que tenía compromiso de pagarle los sueldos de noviembre y diciembre, cosa que se hizo. Y qué mal, qué mal, fueron algo más de 2 millones de pesos más. Pero, en definitiva, eso fue lo que terminamos poniendo. Cristian, Cristian, de nuevo, por favor, que nos escuchamos desde el principio. Cuando Gabriel señala que él hizo aporte junto con Mauro Suiz, ¿se podría decir cuál fue el valor del aporte que realizó el señor Artigue? Porque yo tengo antecedentes de que fue Mauro Suiz el que realmente colocó el dinero. No, Mauro Suiz colocó un dinero por un contrato comercial, que era porque le vendimos la camiseta a la enmarca de él. Eso yo no lo estoy considerando como aporte. Ese es un contrato comercial que la camiseta, ustedes se acordarán que decía Swiss Corp, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de plata de aporte de déficit, no estoy hablando de contratos comerciales. Efectivamente, Mauro Suiz puso 25 millones de pesos, si queremos hablar de eso, adicionales, pero fue por un contrato comercial. Y que al final incluso hicimos un descuento ahí de eso y no cobramos el total del contrato porque lo compensamos con otros ingresos extraordinarios que tuvimos y como igual se consideró una cierta acción de favor que Mauro hubiera accionado, hubiera aceptado hacer ese contrato, al comienzo, porque al final fue bueno, digamos, o sea, tener la camiseta de Linares con todo el marketing que hubo finalmente y la exposición que hubo, la transmisión por televisión de todos los partidos, las repeticiones y todo, la camiseta por los 25 millones de pesos estaba al final bien vendida. Así que esa es la explicación, Cristian.